Hola a todos gente que estáis, soy MrCarloDiez y estamos por aquí de vuelta por el canal En La Maquinista Hoy estamos aquí porque Xiaomi nos ha invitado a jugar con vosotros Y vamos a estar jugando a Fortnite de 6 a 8 de la tarde Así que nada, a ver si podemos pasarnos un ratillo guay y divertido con todos vosotros Gracias por ver el video 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 Bueno gente pues aquí el video de hoy, espero que os haya gustado Bueno chicos pues esto ha sido todo, muchas gracias a Xiaomi y a la maquinista por invitarme a este evento Porque os agradezco un montón que pueda conoceros a muchos de vosotros de esta forma jugando con vosotros a Fortnite Y la verdad es que me lo he pasado de lujo, espero que vosotros también os lo hayáis pasado bien Espero hacer más eventos por otras partes de España y del mundo Y nada gente ahora sí que sí, nos vemos en la próxima, chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!